Flor a flor, y lo mejor, de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más, quiero cualquiera, y si bien, todo esto fue, a mi manera, tan bien lloré, tan bien reí, tan bien gané, tan bien perdí, ahora sé, que estoy feliz, que si llores, también a mí, puedo seguir, dando a el final, a mi manera, tan bien gané, tan bien gané, cuando yo más, me divertía, quizás, yo desprecié, aquello que no, no comprendía, hoy sé, que si me fui, y que afronté, ser como era, si bien, todo esto fue, a mi manera, hoy sabrás, que el nombre a ti, conocerás, por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué decir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. ¡Bravo!